No soy borrachón pero ahora cargo mi botella No soy borrachón pero ahora cargo mi botella Hombre pa' tomarme mis traguitos También te paso para disipar las penas También te paso para disipar las penas Que me dejo un cariñito Yo quería tener amores con ella Si ella no quiso tener conmigo Yo quería tener amores con ella Si ella no quiso tener conmigo Ay qué pena, qué pena, qué pena La que yo me he conseguido Ay qué pena, qué pena, qué pena La que yo me he conseguido Doctor Guido Brun y los hermanos Salazaro Valle En San Andrés y Vila La que yo me he conseguido Gracias por ver el video. 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 Y sin ella yo no sé qué hacer, sabiendo que por ella me muero. Y sin ella yo no sé qué hacer, ay qué dolor tan grande el que llevo, por culpa de esa mujer. Ay qué dolor tan grande el que llevo, por culpa de esa mujer. Oye, Álvaro Villalba, el flag. Y sin ella yo no sé qué hacer, ay qué dolor tan grande el que llevo, por culpa de esa mujer. Gracias. 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 Gracias.